No está, no en el momento, no está en el tiempo Cuando empiezo, sigue siendo absurdo No pregúntales yo, ¿por qué te quiero? Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar a tu amigo Es lo que se quiere Que por qué te quiero Vales tu corazón Inventaste un sueño Ahora soy tu dueña Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Como el cielo Pero siempre te somos No hay más que una amiga No hay más que una amiga Supiste No hay más que una amiga No hay más que una amiga Son mil cosas a la vez Son mil cosas a la vez Que por qué te quiero No hay más que una amiga 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 Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar a tu amigo No hay más que una amiga 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 No hay más que una amiga